Música Bueno chicos, aquí está la Puchu que acaba de empezar el parto ha empezado echando mucosidades dentro de un rato empezará con las contracciones ya se ha puesto ella en la caja no me puedo mover de su lado porque si me muevo me persigue y no quiero que se mueva mucho también no para de maullar y ronronear así que ya estamos a punto Bueno chicos, ya ha empezado también a jadear que es otro de los síntomas del parto aparte de las mucosidades maullar mucho, buscarte y ronronear así que dentro de poquito ya empezará a empujar la voy a dejar descansar un poquito aquí sigue echando líquido la Puchu y no para de lavarse le he tenido que poner esta mantita tipo compresa porque me estaba poniendo la cama perdida ya está muy cerca al parto ya que no para de jadear la pobre y no para de lavarse y no para de jadear y no para de lavarse Aquí tenemos a la Puchu ya como una campeona empujando. Y bueno chicos, aquí tenemos el primero, mi primer nieto o nieta, no se sabe todavía, más lindo. Y no se ha quejado nada la Puchu, ha sido una gran campeona. Mi niña bonita que ya es mamá, mi niña. Y no se sabe de cómo. Ahora está lavando a su peque, que es lo que tiene que hacer. Lavarlo bastante bien y partir el cordón ubilical y comerse la placenta. Como veréis, le cuesta un poco comerse la placenta y partir el cordón ubilical, ya que no tiene dientes y se le está dificultando. La veterinaria nos dijo que no interviniéramos, que lo dejáramos todo naturalmente, que la madre naturaleza sabe lo que hacer y que estará la gata más tranquila y será el parto mucho mejor y menos doloroso. Solo actuaremos, en caso de que fuera necesario, por fuerza mayor. Aquí viene el segundo pequeñín, que se ve hasta moradito el pobre. Que cosita tan chica. Parece ser que va a ser un parto bueno, porque la verdad es que la Puchu no se ha quejado en ningún momento. Como veis, no ha maullado. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos al tercer gatito T, que también la pucho, se ha portado genial, no ha maullado, no ha empujado gran cosa, han salido súper rápido. Pero también ha habido un poquito de problema con este, porque se le quedó la placenta dentro y hasta que no la sacó con otra contracción, el gato estuvo colgando todo el rato. Y me daba una cosa, pero no se podía tirar, porque podía partir y dejar la placenta dentro y es un peligro para la gata. También con este ha sangrado y con los otros dos gatitos no ha sangrado nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí se puede apreciar como todavía está la placenta dentro. ¡Gracias! Aquí por fin ya ha salido la placenta. Y salió bastante sangre, me daba una cosa y una pena y digo ¡ay! Y bueno, ahí está, quitándole el cordón ubílicado y comiéndose la placenta. Hacer gata primeriza solamente ha tenido tres gatitos. Yo pensaba que iba a tener por lo menos cuatro y pensaba que se le había quedado uno dentro, porque a varias horas seguía jadeando. Y bueno, para quedarme tranquila, el miércoles la llevé al veterinario, a ella y a los pequeños, porque si separaba a la gata de los pequeños iba a estar muchísimo más nerviosa. Y siento deciros que hay malas noticias, pero también hay algunas buenas. Una de las buenas noticias es que a Puchu no se le quedó ningún bebé dentro. Una de las malas es que le encontraron a Puchu en uno de sus pechos un tumor. Otra buena es que dos gatitos están bastante bien. Pero la otra mala es que el otro pequeño, el que nació primero, tiene una deformidad en las patas traseras. Y bueno, hay dos opciones, o sacrificarlo o intentar arreglarlas. Si me conocéis bien, ya sabéis qué opción he elegido. Ponedla abajo en los comentarios. Y el tumor de la Puchu, hasta que no pasen los dos meses y de este té a los gatos, no se le puede quitar el tumor. Os iré informando con más vídeos que vaya subiendo del progreso de los gatitos y de Puchu. Y en el Instagram mío también subiré cosas aparte. Por si no se lo queréis perder, visitadlo. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo del parto, como a mí me ha encantado vivirlo en primera persona. Y un besito para todos. Si no estás suscrito y no te quieres perder ningún vídeo, ya sabes, suscríbete. Un besito. Suscríbete y dale un like. ¡Suscríbete y dale un like!